En la sesión ordinaria del 8 de enero de 2015, que fue presidida por el vicealcalde doctor Rodrigo Coronel, por unanimidad de los concejales se aprobó en segundo debate la reforma a la ordenanza para el pago de las remuneraciones a las y los concejales del Cantón Girón. En el octavo punto del orden del día, se trató la fijación de la remuneración de los señores concejales en concordancia con el artículo 358 del COTAD. El artículo 358 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, dice, remuneración y dietas. Los miembros de los órganos legislativos de los gobiernos regionales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales son autoridades de elección popular que se regirán por la ley y por sus propias normativas. Percibirán la remuneración mensual que se fije en acto normativo o resolución, según corresponda al nivel de gobierno. En ningún caso la remuneración mensual será superior al 50% de la remuneración del Ejecutivo del respectivo nivel de gobierno. En base a ello, por votación unánime se resolvió fijar la remuneración mensual de los señores concejales del Cantón Girón en el 50% de la remuneración del alcalde, que al momento es de 3.220. Hasta diciembre del año 2014, la remuneración de cada edil alcanzaba los 966 dólares, pero desde enero de 2015 llegará a los 1.600.